De las 70 plantas de tratamiento de aguas residuales que existen en las dos cuencas hidrológicas de Oaxaca, ninguna funciona, la cual trae como consecuencia la contaminación de los ríos Atoyac y Salado, denunció Nazario García Ramírez, coordinador del Colectivo de Organizaciones Ambientales de Oaxaca. Bueno, yo quiero decir que es muy lamentable lo que sucede en las dos cuencas hidrológicas de Oaxaca, más importante que son el río Atoyac y el río Salado. Estos dos afluentes se encuentran ya a punto de morir precisamente por la mala situación que tienen ahora las plantas tratadoras, las que existen, que son 70 plantas tratadoras que existen entre el río Salado y el río Atoyac. De estas, 47 que se encuentran en las márgenes del río Atoyac, ninguna funciona. Y por lo mismo pasa con el río Salado. Como tenemos la planta tratadora que viniera a inaugurar pomposamente Felipe Calderón a Oaxaca, hasta el día de hoy funciona a la mitad nada más. Y te quiero decir a la mitad, porque no todos los municipios conurbados están conectados o no cuentan con el colector para llegar a esta planta tratadora, por ende no funciona realmente. Y es que de acuerdo a documentos en poder de este medio informativo, se invirtieron alrededor de 139 millones 717 mil 839 pesos en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la agencia de San Juan Bautista La Raya, la cual supuestamente fue la respuesta para resolver el problema que consistía en dar servicio a los 13 municipios con una población total de 460 mil 712 habitantes, ofreciendo una descarga de aguas residuales del 100%. Sin embargo, esto no ha sido así. No obstante, por esta deficiencia, los más de 70 municipios conurbados de la periferia de estos ríos arrojan de manera directa sus aguas residuales en ambos cauces. Pese a ello, la Comisión Nacional del Agua no ha interpuesto multas para detener estas irregularidades, pues según Nazario, estos están coludidos con los infractores. Yo te quiero decir que el agua que actualmente consumen los habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez está contaminada. ¿Y por qué? Porque los nueve pozos profundos que se encuentran de San Jacinto para el Tecnológico y que abastecen a la capital de Oaxaca, pues ya presenta un grado de contaminación inclusive con materiales pesados, materiales peligrosos, que hacen que el agua ya no sea potable y que finalmente sea la consecuencia de que existan muchas enfermedades que antes desconocíamos. Para empezar, está una de donde empieza el río Oaxaca, y la primera planta que encontramos es la de Telixlahuaca. La Telixlahuaca no opera. ¿Por qué te voy a decir por qué no opera? Porque el agua del drenaje se transporta a través de la gravedad, entonces la planta tratada la pusieron arriba, no la ponen abajo del nivel que cuenta la mayoría de la población, entonces esta no funciona. Y paradójicamente existe otra en Mitla, que tiene 20 años que se construyó y hasta hoy ni siquiera la han inaugurado. Entonces de ese tamaño son... Y todas las demás que están, que supuestamente están operando, ninguna función. Sin embargo, hoy después de que nadie había querido apostarle al rescate del río Atoyac, se ha filtrado que hay más de 3 mil millones de pesos que se destinarán para este rescate, lo cual ha levantado la codicia de algunos actores políticos, denunció al activista. Gracias a ustedes por toda esta presión que la sociedad civil ha venido emprendiendo en contra de este mal de las plantas tratadoras, ya vemos por ahí que ya empiezan a haber algunos visos de querer rescatar el río Atoyac, pero también por otro lado vemos como ya aparecen personajes ligados a la política y que ahora quieren volverse constructores, quieren hacer lo de la limpieza del río Atoyac, precisamente porque el río Atoyac, ya han por ahí filtrado la información, cae 3 mil millones de pesos para el rescate del río Atoyac, entonces es obvio que ya empezó a levantar la codicia de algunos como Gloria Vargas Varela, que es la hermana del exsecretario de administración, vemos por ahí como el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, inclusive me mencionaba a mí Félix Piñeiro, nos extraña porque finalmente nosotros hemos venido como sociedad civil haciendo una labor, pues si no muy importante, si hemos venido tratando de que las autoridades volteen su atención a esto que realmente ya para Oaxaca quiero decirles que ya es de máxima seguridad. Y mientras esto siga así, estos personajes infractores seguirán siendo moneda de cambio y aliados de la corrupción. Finalmente el tema de las plantas tratadoras y estas sanciones pasa a ser moneda de cambio en los procesos electorales y terminan por no sancionar a las comunidades, en esto que se ganó el amparo por parte del colectivo, del maestro Morales, pues inmediatamente Conagua está amparado, Profepa está amparado y los municipios Oaxaca de Juárez, San Jacinto, los otros municipios que entraron de esta denuncia, pues ya se ampararon, ya se ampararon y realmente la Conagua hasta el día de hoy ha sido, como yo lo he dicho, ha sido una institución ornamental, un elefante blanco, que nada más sirve para el tráfico de influencias y como lo vemos hay un gran maridaje entre quienes en estos momentos saquean el río, quienes arrojan sus aguas negras, los infractores prácticamente son aliados de la Conagua. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!